El camino de construcción que tenemos, de cada rincón, de cada lugar que inauguremos y por supuesto, si nosotros estamos a la altura de los acontecimientos, de poder salir a trabajar, de no hacernos los ofendeditos, los consejales, porque uno está trabajando más que el otro. Acá, los que se ofenden tienen que demostrarlo en la esquina con el trabajo, con la mesa, caminando la calle. Así que, todos tienen la misma fuerza, y tenemos que sumar todo lo que podemos. Hay muchos vecinos que no nos acompañan desde la caminata, porque no la sienten, porque la mística de la militancia pasa por otro lado, pero que sí, estamos seguros de que el ministro de Economía de cada hogar se ha dado cuenta de lo que es este Cutralcó, y que es la mujer de Cutralcó, la mujer de cada hogar, que tiene que hacer malabares para llegar a fin de mes. Ella tiene más claro el proyecto que cada uno de nosotros. Así que, gracias compañeras y compañeros por venir, por estar, y por seguir.